El Club Rotario de Agua Prieta celebró con concierto de piano, guitarra y canto la noche del pasado sábado en las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal, sus 70 años de servicio en este municipio. Como cada año, el Club Rotario ofrece este concierto. Este 2013 no fue la excepción. El auditorio lució lleno gracias a la respuesta de la ciudadanía aguapretense. El evento estuvo conducido por la reina del Club Rotario, señorita Alma Rebeca Valdés y Carlos Fu, vocero de la asociación. El concierto fue ofrecido por la maestra de piano, Nika Yonisenoka, la meso-soprano Celeste Camarena y el aguapretense guitarrista José Rodríguez. Carlos Fus, al sido vocero del Club Rotario, hizo una reseña de la trayectoria de esta agrupación. Esta noche celebramos 70 años de servicio en Agua Prieta, el Club Rotario. El Club Rotario tiene más de 100 años de servicio en el mundo. En 1943 se fundó el Club Rotario en Agua Prieta. Y por todo este tiempo nos hemos dedicado a servir a la comunidad. Nuestro lema principal es dar de sí antes de pensar en sí. Este año el lema es... Vive Rotario y Cambia Vidas. Cada año el presidente en turno nos da un eslogan. En mi época de presidente fue Hagamos los sueños realidad. Hoy es Vive Rotario y Cambia Vidas. Y tratamos de, mediante el servicio, servir de una manera eficiente a la sociedad. Y hoy en esta noche es nuestro quinto evento musical. Muchos de ustedes se les ha tocado. Hemos crecido artísticamente, hemos visto crecer artísticamente a nuestro amigo Churito, como nosotros le decimos. Y la verdad he estado muy orgulloso de su desenvolvimiento, de su crecimiento artístico. Y estamos, de verdad, estamos de manteles largos esta noche. No solamente por el aniversario de los 70 años del Club Rotario, sino porque contamos con la presencia de tres artistas muy destacados. Entre ellos, nuestro amigo Churito, pero también lo acompañan una mesosoprano y una pianista que está agresada del Conservatorio del Vaticano. Y la verdad es un honor y la verdad que los que no vinieron se lo van a aclarar. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para AbsunTV Canal 4, Maribel Enríquez.